Muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito Y como pueden ver, en este momento estamos utilizando este exploit nuevo Que acaba de ser lanzado y se supone que viene Fluxus Team Nuevamente para Windows, es el mismo creador de Fluxus De, bueno, los anteriores Fluxus de PC Así que ya pueden descargar este exploit con el link que les dejo en los comentarios Y bueno gente, para que aprendan como utilizarlo y como ponerlo a funcionar Quédense a ver todo el video Y bueno gente, ya saben, para iniciar siempre y con cualquier exploit Es recomendable que ustedes desactiven el antivirus Para que eviten cualquier tipo de problema Les aviso que si tienen el antivirus activado Cuando lo descarguen o lo vayan a utilizar Lo más probable es que el antivirus lo detecte como una amenaza Pero esto es completamente normal Puesto que esto es un hack Y este tipo de archivos son una firma digital Y sobre todo que actúan de manera bastante extraña Por así decirlo, para el sistema operativo Pues lo más común es que se detecte, perdón, como un trojan Pero esto es normal en cheats y programas piratas Ustedes pueden verificar mi canal y ver que llevo usando desde hace mucho tiempo mi PC Y jamás me han hackeado cuentas o de Discord o de YouTube Mucho menos bancarias Así que si yo utilizo esto es porque confío plenamente Y se los recomiendo de esa misma razón Les va a venir en este archivo Obviamente ustedes primero hacen la descarga Que ya saben, el link se los dejo en el primer comentario Y van a descargar un documento de texto como este Que es la primera descarga Y dentro del documento estaría el link de descarga Que es el link directo Ahí ya van a descargar este .zip Le van a dar clic derecho Y donde dice extraer todo Y les debe dejar esta carpeta Que están viendo aquí Y bien, si ustedes hicieron todos los pasos anteriores Desactivaron el antivirus Y todo esto Les debe salir esto que se llama Fluxus Team Se ve más o menos como este loguito Que están viendo acá Si tienen activadas las extensiones Les va a decir .exe Pero si no Solamente buscan este archivo que diga Fluxus Team Y ya está, lo ejecutan Le dan doble clic Y bueno, lo más normal es que les abra el Discord Si ustedes si quieren unirse, unen Pero aquí nos va a pedir ahora una key Y en esta parte le damos a dar el botón que dice Get Key Eso les debe abrir el navegador Y bueno, al darle al Get Key Les debe abrir el navegador Aquí como pueden ver Pues vamos a seguir con los pasos Cambio de navegador para que se me dificulte menos Le damos donde dice Generate Key Y los va a llevar al Inverse Site Esto se salta igual Le damos donde dice Get Fluxus Key System Aquí nos va a aparecer esto Le damos a este botón de color naranja Nuevamente el botón de color naranja Y simplemente esperamos a que cambie este texto que está acá abajo Debemos esperar a que haga un cambio Y ahí como pueden ver ya cambió Le damos clic a este texto Y bueno, normalmente los tendrían que poner a esperar unos minutos El problema es que solo hay unos tokens cada ciertas horas Y si se los gastan o hacen muchas descargas con esto Les va a pasar esto de una hora Y bueno gente, se supone que solo hay un checkpoint Así que al final de este proceso nos debería dar esta key Le damos aquí en donde dice Submit Y aquí nos dice que es válida Le damos a aceptar y ya se tendría que abrir El Fluxus Les recomiendo que guarden la key por si algo No sabe, bueno, no sé si les recuerde la key una vez la ponen Pero por si acaso anótenla en un documento de texto Recuerden que esto no sirve con el Roblox de Microsoft Necesitamos el Blockstrap o el Roblox de navegador Y bueno, vamos a entrar a un juego cualquiera Como siempre entro a este Le damos clic a este botón para inyectar Y bueno, les puede salir este mensaje Pero después de que aquí les diga Inyected, ya está Y bueno, aquí estamos probando el Infinite Yield Para ver si es capaz de ejecutarlo Y como pueden ver, efectivamente Es capaz de ejecutar este tipo de scripts Así que bueno gente, eso ha sido todo Espero que les haya gustado Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan Me lo pueden dejar en los comentarios Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente videíto Chau, 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 chau Chau, chau, chau ¡Gracias!